Visita del más allá Historia mandada por Pepe Flores Este relato sucedió en la familia. Todo comenzó cuando mi abuela era niña y tenía una hermana. Mi abuela en ese tiempo tenía 12 años y su hermanita 7. Un día, desgraciadamente, la hermana de mi abuela desapareció. No sabían si se la habían robado o qué pasó con ella. Toda la familia quedó muy triste por esta pérdida y al paso de los años, todos fueron haciendo su vida. Mi abuela se casó y tuvo 9 hijos. A mí me gustaba ir a casa de mi abuela, a jugar y a dormir con ella. Era uno de los más chiquiados y el que platicaba más con mi abuelita. Cierto día que me quedé a dormir, como a medianoche, sentí que alguien se sentaba en mi cama, por lo cual me desperté, pero no veía a nadie. Lo que sí veía era cómo estaba hundida la cama en un lado, como si alguien estuviera sentado. Pero yo no veía nada. No tenía miedo, sino curiosidad. De repente, sentí cuando se levantaban de la cama. Y en efecto, luego luego la cama se movió. La puerta de mi cuarto se abrió por sí sola. Y después, nada. Todo quedó en silencio. Al día siguiente, le comenté a mi abuela sobre la experiencia que tuve por la noche. Y ella me dijo que de vez en cuando iba a su hermana a visitarla, que no tuviera miedo. Yo seguí visitando a mi abuela. Y los ruidos extraños y sombras que veía en esa casa nunca me dieron miedo. Tiempo más delante, mi abuelita falleció, siendo una gran pérdida para mí, pues era como mi mamá. Pasó un mes después de su entierro. Y un día que fui a visitar a mi abuela al panteón, cuando iba llegando a su tumba, estaba una señora rezándole a mi abuela. Yo vi a esa persona, y nunca la había visto en la vida. Por lo cual, le comenté que se había equivocado de tumba. A lo cual, ella me respondió. No, Pepe, no me equivoqué. Le rezo a tu abuela. En eso se levantó, y se dio media vuelta, mientras me decía, tú eras el chiqueado de tu abuelita. Y como ella te dijo, no tengas miedo. Volteé a ver la tumba de mi abuela. Y cuando volví a voltear a ver esa señora, ya no estaba. Sé que era la hermana de mi abuela, esa señora. Y tal vez, vino por el alma de mi abuelita. No entiendo mucho el mundo de los espíritus, ni por qué vienen, o quién les da permiso de visitarnos. Pero, esa experiencia que viví, fue verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias, se escuchen en nuestro canal. Así que, mándalas a nuestro correo.